Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva emisión de la semana número 9 En esta emisión lo que tenemos que hacer es reunir objetos de la orden del juramento Ahora os mostraré cuáles son estos nuevos objetos, bueno, estos objetos en general Pero antes que nada, si sois nuevos por aquí, os recuerdo que os podéis suscribir Ya que de esta forma ayudaréis muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y vamos a hacer la emisión Bueno, para esta emisión chicos, lo que tenemos que hacer es principalmente registrar cofres del juramento, ¿vale? Más que nada porque aquí encontraremos siempre los objetos del juramento Y como podéis ir viendo, a medida que he ido consiguiendo abrir estos cofres Hemos ido consiguiendo pues la emisión, ¿vale? Ya llevamos la fase de 2 de 4 Ahora aquí abajo chicos, también encontraremos otro Aquí, recuerda que en ese edificio también encontramos varios, etc, etc De hecho, os voy a poner por aquí un mapa para después Para que veáis donde podéis encontrar los cofres del juramento Para registrar las armas, ¿vale? Ya encontramos otro escudito Y ahí va sumándose Lo que pasa es que como podéis ver chicos, solamente se suma uno por uno, ¿vale? No sumaría de nuevo Por mala suerte, ¿no? Pero bueno gente, simplemente las armas del juramento Recordad que son estas armas que tenemos aquí Los escudos El halcón El halcón de exploración El martillo Y el Excalibur, ¿vale? El fusil Excalibur Esas son las armas que tenemos que localizar Y bueno, básicamente conseguir para hacer la emisión No tiene ningún misterio la emisión Simplemente el misterio es encontrar las armas Que bueno, pues son un poquito pesadas Pero se irán consiguiendo básicamente poco a poco, ¿vale? Ya que es una emisión con fase Que tiene bastantes fases Y nada más chicos Si os ha gustado el vídeo Pues dejad por ahí un like Y suscribiros al canal Ya sabéis también gente Que podéis utilizar el código sin sangre En apoyo a un creador Y nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós